Música Hola platrinitos que tal, soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en el video de Egg Wars Y nos encontramos aquí en el mapa de los juguetitos Acompañados por el señor Manuel Reston Hola Manuel Hola Mayniga como estas Como estas en el dia de hoy, te encuentras bien? Hoy tengo ganas de jugar Pero jugar con un juguete en plan El peluchito, el peluchito, los legos La casa de muñecas, pero sobre todo Quiero jugar con los adversarios Con trincantes, enemigos, como lo quieras llamar ¿Te apetece jugar a un juego? No, porque eso suena muy mal Eso suena a la... O sea, cada vez que alguien dice ¿Quieres jugar a un juego? Me acuerdo de la película de Shao ¿Quieres jugar a un juego? Y automáticamente era un juego De vida o muerte Todos acababan muriendo de maneras horribles Y no, no quiero jugar a un juego Ya sabemos que al señor Shao le dio corriente porque estaba un poco ronco O sea, quiero jugar a un juego Le dio corriente La voz no era ronca, la voz era terrorífica Bueno ¿Quieres jugar a un juego? Seguro que Manu cuando está ronco también es terrorífico O sea, una cosa lleva a la otra, eh Yo creo, eh I think Vale, estoy en la isla de los verdes Llegaré ¿Habrá huevo protegido? ¿No habrá huevo protegido? ¿Está el huevo sin proteger con la Manu? Ahí está Adiós, amigo Hola En serio, les ha roto el huevo ya, tío Sí, adiós, amigo Adiós, amigo Muérase Muérase Adiós Vale, perfecto Adiós, señor verde Y creo que el verde, el otro ¿Dónde está? Ah, no hay más verde Había uno solo Lo siento, no He matado a un único verde No me había dado cuenta que era solo un jugador, tío Pues mira, vente para acá, Manu ¿Y qué te parece si jugamos esta partida Sin proteger nuestro huevo? En plan, no hay huevo ¿Qué dices? ¿En serio? Claro Y como vamos a ir todo el rato a la isla verde Pues van a pensar que nosotros somos de la isla esta, ¿sabes? Y luego en verdad no somos de esta isla O sea, que es la táctica de... Estamos en la isla que no es la nuestra ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Vale Sí, vale Me resulta una buena táctica Sí, por qué no Venga, voy para allá, ¿eh? Vale, enciende la otra máquina, porfa Que está apagada Es que este señor no le tipo a hacer nada Ni siquiera ha mejorado la primera máquina de... No tengo a iron Toma, mira Ahora sí, ahora sí, enciendo esta Lo enciendo, vale, vale No pasa nada Mira, pilla eso Lo pillo, lo pillo ¿Qué me has traído? Oh my god, en serio En serio me has traído full aquí Pero Manu, ¿por qué me cuidas tanto? Dios, me has dado esta comida Pues nada, vámonos a por los señores azules Mira Te cuido porque eres el único niga que tengo No tengo óptico, si no, no te cuidaría Han roto el huevo de los rojos, ¿eh? O sea, que ojo, cuidado Vale, vale Eh, avísame si me ven ¿Estás aquí detrás mío? Sí, sí, voy contigo, voy contigo Tranquilo Vean, no, no ven Sigue, sigue, están espanados Vale, sigo, 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 sigo Venga, ven a los rojos No ven, pero no tienen nada Tú te tranquilo Vale, pues vengo por aquí Vengo por aquí Vale, van ahí a proteger su huevo, ¿eh? Ya van, ya van, ya van Vale, a ver, pues vamos a hacer una cosa A ver, con cuidado Eh, sube A ver, claro Por arriba, ¿no? Sí, sí, a ver Uno por un lado y el otro por el otro Uno tiene que distraer Vale, yo voy por aquí, yo voy por aquí Vale, 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 vale Distrae que yo voy a por el huevo Vale, yo me tiro Eh, espérate No, espérate, espérate Vale, vale, ya está, ya está, ya está, ya está ¡Vamos! Te lo quito de encima, ropa el huevo, ropa el huevo Ya está roto, está roto, está roto desde antes No, 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 este señor no se movía Vale, Manu, muriste No pasa nada No pasa nada No pasa nada, no pasa nada Tío, que el señor yo pensaba que lo habías tirado, ¿sabes? Pero no se movió del sitio, ¿eh? Bueno, Masi, ahora estoy en la isla en la que se supone que no debería haber nadie Porque se supone que esta no es nuestra isla No, no, no Porque es nuestra isla en la que está al lado O sea, que... Esa no es nuestra isla Estamos dando falsas pistas Vale, que viene un amarillo, que viene un amarillo, que viene un amarillo Vale, Dios, cuidado Vale, Manu, necesito que vengas, ¿eh? Este señor va como yo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Lolo, ¿qué le ha llevado este señor? Fuera Adiós, amigo Vale, perfecto, Manu Quedamos Nosotros, claro, yo pensaba que éramos los amarillos, tío No, somos los... Somos los rosas, ¿no? Sí Somos los Pinky Flowers Somos el equipo Pinky Flowers Pinky Flowers Vale, pues espero a que vengas Podemos ir a por los amarillos O a por los grises, que los tenemos aquí enfrente nuestro, ¿eh? Mmm... ¿Qué queréis? Vete haciendo puente Ya están hechos, los grises están cayendo Vale, vale, vale Puedo entrar a la isla de los grises Voy corriendo, voy corriendo Vale, vale, vale Voy a intentar subirles por el... Por el tren este de... De cositas A ver Vale, vale No Vale, con cuidado A este lo mato A este lo mato ¿Dónde está Mayniga? ¿En el centro? Vale, 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 vale Gracias por subirme Gracias Adiós, amigo Mayniga Estoy en la isla de los grises, ¿eh? Vale Loli, ¿cómo has llegado hasta allá, tío? Va muy rápido, ¿eh? No, no, no voy... Si es que es la isla que está al lado de la nuestra O sea, de la que estábamos antes, tío Vale, estoy yendo, estoy yendo, ¿eh? No tengo bloques, ¿eh? Necesito que vengas con bloques Voy, voy Voy con dos estras de bloques Voy con dos estras de bloques No, no Aguanta, aguanta Vale, vale Aguanta, 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 aguanta Ahora, ahora sí lo puedes matar Estoy ahí, estoy ahí, llego ¡No! Tío, es que no lo podía pegar Vale, no pasa nada Intenta aguantar, ¿eh? Se han muerto los dos, tío Se han muerto los dos, ¿en serio? Vale, vale Voy para allá Voy para allá Nuestro huevo aquí está sin proteger A ver, me hago una espada y voy, ¿eh? Vale ¿Puedes aguantarle? ¿Puedes trolearle? ¡No! Vale ¿Qué pasa? Tío, o sea, uno tiene un pink Sí, sí Justo ha roto el bloque Para romperles el huevo Y el tío me ha dado como a siete bloques de distancia Me ha tirado pues veinte bloques A mí es que, a mí es que Claro, cuando esto de que respawneas No le puedes pegar Es una troleada Sobre todo en esa parte Porque hay un montón de sitios Donde te pueden tirar por el xilófono Ese, ¿sabes? Y te trolean un huevo Pero bueno, da igual Ahora, pillo el hierro de aquí Pilla tu ese de la otra máquina Venimos a esta isla Y vamos a por ellos, ¿no? De nuevo Venga, ahí que vamos Sí, 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 sí Ah, mira Encima somos tan pros Que hemos dejado las calderas justas, ¿eh? Así no tenemos que poner bloques ¡Weee! Vale, perfecto A ver, tenemos que equiparnos rápido, ¿eh? Yo creo que si vamos los dos Esta vez sí Sí que podemos Es que antes he estado yo solo, tío Y luego has llegado tú solo también Y dos contra uno se nota un montón, ¿eh? Vale, a ver, tranquilo No, no, pero si yo les he roto la base O sea, lo que no me ha dado tiempo De romper el huevo O sea, he roto la protección del huevo Pero no me dio tiempo a romper el huevo Vale, vale, vale A ver, me hago aquí bloques Y nos vamos Vale, estoy viendo a gente ahí a lo lejos, ¿eh? Voy a coger un poco de comida Y listo Vale, perfecto Manu, nosotros podemos Están en el medio, ¿eh? Creo que son los amarillos Los que están en el medio Vale, vámonos La, 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 la ¿Ya te has hecho bloque, comida, pico y todo? ¿O tú vas sin pico? Voy full, con pico, con pico Lo tengo todo Vale, yo también voy full Venga, vámonos ¿Lo tienes todo, papi? A por lo Lo tengo todo, papi Tengo flying Tengo paring De, de, de piedra De piedra Tengo mucha sabrosura Vale, podemos intentar hacer Es que están aquí en esta isla Sí, están mejorando las cosas, ¿eh? A ver, con cuidado Vale, vale, vete tú por atrás Yo les echo PvP Vale, échale PvP Vale, vale, vale Ahí que voy Vale, uno menos Uno menos Vamos, ya tú puedes Vale, vale, ahí que voy Lo vengo por aquí Venga, déjame, déjame, déjame romper el huevo Pero que no lo puedo romper No lo puedo matar Vale, rompele el huevo Rompele el huevo ya Adiós, venga, ya está Dios, que es que no me dejaba romper el huevo O sea, me estaba dando todo el rato ¿Dónde está su compañero? Está ahí rompiendo el puente Míralo que troll Pero si, pero si Se piensa que esa es nuestra isla Y esa no es nuestra isla Da igual Le voy a entrar desde el medio a la isla esta Y ya está Vale, vale Venga, hay que nos vamos Uf, me da un lagacito pambisito Venga, niga, haz el puente Rápido, rápido, niga Vale, vale, vale Ojo, el equipo rosa Que no lo hemos visto en toda la partida Que irán full iron seguramente Están ya no es nuestra isla más Y a rompernos el huevo El que queda del equipo Corre, 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 corre Corre, 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 corre Nos quedamos sin huevo Nos quedamos sin huevo Nos quedamos sin huevo Nos quedamos sin huevo Ya, sí, sí Nos quedamos sin huevo O sea, vamos Está clarísimo Da igual, hay que matarlo, eh Vale, venga A por él Ha sido el amarillo Ah, vale, no era el que quedaba, eh Vale, con cuidado, Manu Ahora tenemos que matarlo, eh Dale, dale, mandanga ¿Lo matas? ¿Lo matas? Sí, sí, está muerto, está muerto Y uno de fruta Nos ha roto el huevo ¿Y ahora qué hacemos, loco? Pues gira por los amarillos Pero espérate que está ¿El qué? Aquí el amarillo va a full iron, tío ¡Lol! ¡Míralo, míralo! Vale, venga Vamos A ver, tienes que hacer puente, eh Yo te aviso Espérate, espérate Que nos viene aquel por detrás ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Nos viene aquel por detrás Pero bueno, tú hagas puente Tú hagas puente No pasa nada Que nos venga Que yo lo estoy vigilando, eh O sea, no nos va a sorprender Vale, tenemos que matar A ese como sea, eh O sea Sí, sí, lo matamos a este el otro No te preocupes Pero no tengo bloques, nigga Termina el puente Vale, tú vigila Vigila para atrás, eh Porque el otro está por ahí, eh Vale, por favor Que no me desaparece El otro lo has matado El otro amarillo O sea, queda esta chica Y la otra que se está chetando Vale, vale, vale Déjame tirarme a mí primero No, no, no Espérate, que se va, que se va A ver, por detrás no nos viene el otro, ¿no? La caída grande Espérate Pon más bloques, pon más bloques No, no, vamos a ir hasta su terrencito ese, eh Dios, pero ¿cuántos bloques tienes? Tengo 30 más, eh Tú mira por detrás Mira para atrás, mira para atrás Fuerza caso, eh Sí, sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahí está el gris Está dando vueltas por ahí por el mapa No te agobies Que yo estoy vigilando, eh Vale, vale Uno de los amarillos acaba de salir Está esta tía sola Está esta tía sola Se fue, se fue Venga Más, Más, Más Pwp, pwp Que está sola Está sola Vale, bien A tomar por saco Venga, vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre Adiós huevo Vale, perfecto Vale, y creo que la hemos eliminado Porque no le ha dado tiempo a respawnear Cuando le hemos roto el huevo, eh Dios, qué buena, tío Qué buena, perfecto, tío Estoy nervioso, loco Estoy temblando, eh Vale, a ver Voy a poner más comida Pues ya está Ahora solo nos queda matar Al gris y al amarillo que queda Que no tiene nada, eh ¡Ojo! Sí, los estoy viendo además, eh Vale, vale, vale ¿Dónde están? Espérate, mano Hostia, no tengo bloque Vamos a ir juntos Esperate, espero Yo tengo tres stacks casi, eh O sea, voy para allá Te doy uno Y luego, a ver Pero ves ahí a uno ¿Dónde está la chica? Esa es la cosa, ¿sabes? O sea, se metió por aquí dentro Mientras nosotros entramos a su base Y entró por aquí dentro Toma, toma, toma Coge un stack de bloque Pa' ti Oh, gracias Vale, allí hay uno Pero vamos a matar primero a la chica Porque yo de la chica no me fío, tío Que capaz que está por aquí dentro Y nos va a dar mandanga de la buena, ¿sabes? A ver Ay, qué tensión, por favor Estaba... No, pero estaba desnuda O sea, yo la vi viniendo al céntico Sin armadura y sin nada, eh Sí, sí O sea, que no tiene nada ¡Ya la he visto, la he visto! Vale, la veo, la veo, la veo Vale, a ver, no puedo subir por aquí Está en la isla de color... Bueno, la isla que tenemos aquí A la derecha Vale, vale Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ¡Tiene arco! ¡Tiene arco! Vale, cuidado, no Mano, mano, mano Espérate, espérate Aguanta, aguanta, aguanta Que voy yo Vale, ahí que voy, eh No me dispara a mí, ¿no? La distraigo, eh La distraigo ¡Mau! Es que nivel maribel, chaval Yo siempre voy a estudiar, eh Vale, ahí que voy Nanananana Mira, mira, mira Tienen el huevo protegido, mira Sí Y gracias a mi pico Hemos acabado con el equipo Eh Ha rimado y todo, eh Gracias al equipo Hemos acabado con el pico No lo he dicho al revés Gracias al equipo Hemos acabado con el pico Guada Mira, ahí están los ¡Dios! Este se ha hecho espada de diamante, loco ¿Qué dice? Que sí, que sí Se ha hecho espada de diamante uno Mira, mira Mira, voy a intentar que venga Venga, fuera, fuera No, me está dando con los bloques ¿Pero qué hace? ¿Qué hace el mongolón? Pues nada, adiós, amigo Tío, ojalá te copiaran las cosas al matarle Te imaginas pillar una espada de diamante Se ha caído, ¿no? The fuck The fuck ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que sí, que sí El tío No sé Lo habéis visto, ¿no? Se ha suicidado Solo para matarme, ¿sabes? O sea, no sé ¿Lol? Y yo aún así ¡Lol! Que hay una aquí rompiéndonos el huevo ¿Pero qué? ¿Pero? ¿The fuck? ¿Cómo se ha colado? Y nos hemos dado cuenta Y nosotros aquí hablando Pues nada Ah, por lo amarillo Venga Ya está, ya está el puente hecho Venga, vamos a por lo amarillo Venga, adiós, amigo Venga, hasta luego Lo molesto con el puño Lo molesto con el puño Ya está Vale, adiós, amigo Adiós, compañero Adiós, compañero Con el puñito Venga, pa' tu casa Mudkip Ya murió Adiós Vale, ya está Pues nada Ahora sí jugamos sin huevo, ¿eh? O sea, a lo crazy No pasa nada Mejor, mejor así Me ha divertido, tío Que un huevo esto es como Vale, vente pa' acá Vamos de esta higna Por los rojos, tío Que están aquí al lado O sea, le hago el puente Yo iría al centro Porque los del equipo azul Ya tienen la máquina de diamantes activa Y ya estoy viendo a gente Con partes de hierro, ¿eh? Eh, pero esto no tiene nada, ¿eh? O sea, los rojos no tienen nada Venga, venga Ahí voy, ¿eh? Tú avísame Lo malo Tú sabes que lo único que espero Que cuando lleguemos a la isla azul De tanto diamante que están cogiendo y tal Que no tengan arco Porque si no, no la van a liar Subo un poco, subo un poco Que el tío está subiendo Para hacernos la 13-14 Sube más, sube más Más y más y lo tienes Más y más y más y más Vale, hasta luego, amigo Vale, perfecto Le ropo el huevo, le ropo el huevo Le ropo el huevo Tío, no me he muerto de milagro, tío No me he muerto de milagro, ¿eh? Vale, adiós, amigo Le ropo el huevo Sí, sí, le ropo el huevo Y este va a morir Venga, adiós Hasta luego, amigo Vale, perfecto Y al otro no le ha dado tiempo Para spawnear, ¿eh? No, no le ha dado tiempo Se ha muerto Oh, vale Pues quedamos Los grises, los azules Y nosotros Los azules son esa isla No, esos son los grises, tío Vamos al medio ¿Vamos a los grises? Eh, bueno, bueno Desde el medio, ¿no? Eh, sí Vamos desde el medio Así cogemos los diamantes, tío Lo veo, ¿eh? ¿No prefieres ir desde aquí? No, porque así ya tenemos el puente hecho Vamos a ir uno a por los grises Y el otro a coger diamantes O podemos ir los dos a coger diamantes Y la a por los grises ¿Me entiendes, no? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? Eh, por desgracia Sí, hablo tu mismo idioma Desde que nací, ¿eh? Vale, adiós, adiós, señor gris Vale, acaba de matar a un gris Yo, pues una vez que hago un chiste Y a más si no le hace gracia Tiene el sentido, ¿eh, nigga? Vale, voy para allá Y aquí hay un azul que irá tochetao Pero tochetao, seguro No, es que estoy viendo al otro azul Que está yendo por otro lado, ¿eh? Vale, vale Vale, vale, estoy aquí contigo Vamos a por la isla azul Vamos Sí, 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 vamos Es esa, es esa Es esa, ¿no? Sí, y el otro no tiene nada El otro está para allá Está despistado Vamos, vamos, vamos En la nuestra Vale, cuidado Que viene sin nada, ¿eh? Que viene sin nada Vale Aquí vamos Ni na ni na ni na ni na ni 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 Tío, vaya, vaya puto last que hay Vale, vale Vale, subo, subo Y ya está Le pico el huevo Mira, nigga, mira lo que estoy haciendo, nigga Espérate, le pico el huevo Ahí está Adiós, huevo Y ya está ¿Qué le has hecho? No, es que no puedo salir desde aquí Vale Me está vacilando Hola, amigo Adiós, amigo Vale, perfecto Queda un señor que está ahí al lado, puede ser ¿Dónde está el que queda? Tadeo Que es nuestra isla Está en nuestra isla Está aquí al lado Pero si nos acaba de romper el huevo No, si nuestro huevo ya estaba roto Que lo rompió Musky ¿No te acuerdas? Claro, al principio El Musky aquí que venía solo Era el único que quedaba Ahora hay que buscar Ah, está en el centro Full Iron Lo acabo de ver Vamos, vamos Vale, vale, vale No, Full Iron no No tiene nada, ¿eh? Vale, adiós, amigo Perfecto Y ganamos la partida Sin huevo y sin nada